Yo sé bien que estoy afuera, pero el bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con tu dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es de alegría No tengo trono, mi reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Me va a rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con tu dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero No tengo trono, mi reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Hay que dormir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video